Estamos a dos partidos y sobre todo con muchas ganas de afrontarlo, primero el primer partido que será allí en Murcia y con muchas ganas, sabemos que será un partido difícil pero estamos convencidos de que con muchas ganas y con mucha ilusión lo afrontaremos y seguro que saldrá bien. No dependíamos de nosotros mismos pero salimos como si dependiésemos de nosotros, con la misma ilusión y con ganas de afrontar el partido y ganamos, que era lo importante y después teníamos que esperar que el árbitro en el partido del Baracaldo añadió seis minutos y al final se dio campeones, que era lo que queríamos y hoy es mejor quedar campeones que quedar segundos porque es, como tú has dicho, a una eliminatoria a doble partido que no es quedando segundos, que es a tres partidos, a tres eliminatorias que es más difícil y bueno, es un trabajo hecho toda la temporada que al final ha dado su fruto y bueno, estamos donde queríamos y ahora vamos a afrontarlo con muchas ganas. Sabemos que será difícil porque ellos tienen la mejor defensa pero bueno, nosotros ha visto que tenemos el mejor ataque y se va a ver un gran partido, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir con la rutina de siempre y nada, con muchas ganas de que llegue el choque. Es como viene, si me dicen juvenil, pues juvenil, si me dicen primer equipo, primer equipo y mi equipo que es el Castilla también es mi equipo, la verdad es que ha sido un año lleno de muchas cosas, de ilusiones, de experiencias únicas y nada, ahora finalmente ya solo me queda esto, el Castilla, porque lamentablemente juvenil ya nos eliminaron en semifinales y con el primer equipo queda la final pero tendré que ayudar al Castilla a estar con el playoff y ya muy centrado en esta eliminatoria. La última ayuda, la última ayuda de la afición, que bueno, primer partido nos toca allí pero seguramente que haya gente allí apoyándonos y bueno, luego nos toca aquí en el Di Stéfano, que seguro que será un fortín, ¿no? Como ha sido todo el año, recordamos que solo hemos perdido un partido contra el Toledo y bueno, esperamos que la gente anime mucho allí en Murcia y luego sobre todo aquí, que es un fortín y será difícil para ellos.